El título de este episodio 44 de Código Lyoko solo afecta a Ulrich, ya que es el único que tiene vértigo afectando así todo el episodio. Por desgracia, todo empieza con su ego de mierda apoderándose de él cuando William se mete con él en este rocódromo del gimnasio. Todo por no ser sincero y admitir su miedo a las alturas como pasa al final del episodio. Esto provoca que sus amigos tengan que ir a buscarle al bosque, porque es ahí donde va siempre que está deprimido. Y yo no sé dónde mierda se fueron, que pasan del parque del campus de la academia al acantilado raro este, donde obviamente hay que escalar para huir de los falsos lobos de Shanna. Más tarde, Ulrich se cae y queda como una rosa sin romperse nada, y ya por fin toman la decisión de que Ulrich se queda distrayendo a Shanna en la tierra para que los demás vayan a Lyoko a desactivar la torre, como siempre salvando primero a Elita de la Cifosoa, porque el pendejo de Jeremy cede a llevarle sola a Lyoko sin escoltas. Ya acabado el resumen, vamos a empezar con los errores, que te elite este episodio como se han cebado cagándola nada más empezarlo. Y es que lo que no te conté en el resumen, es que antes de todo, el episodio empieza con nuestros guerreros haciendo una expedición al sector 5, donde tenemos escenas recicladas sin sentido, como esta de Yumi, y esta del gusano. Se nota un huevo el cambio de fondo, no me jodas. También volvemos a tener mal señalado el tiempo que le falta a la llave de activación, ya que empieza siendo de 3 minutos como siempre, bajando hasta 2 y medio, y por la cara de repente baja a 1 minuto. Y por último, la joya de la corona. Llevaba tanto tiempo esperando poder comentar esto, que me da igual que no sea un error. ¿Alguien me podría explicar la utilidad de la supuesta técnica que utiliza Yumi contra las arañas? Que así la llama Odd. Ahí vienen nuestros amigos. ¡Arañas! O sea, ¿qué coño haces? ¿Cómo piensas derrotar a los monstruos haciendo eso? ¡Imbécil! ¡Mátala, mátala! ¡Si es que se lo merece! Vale, ahora en serio, ya me calmo. ¿Quién mierda pensó que hacerle hacer eso era buena idea? En vez de darnos acción de otro modo y no con esto. Pero bueno, ya acabando con los errores del sector 5, vamos con los del resto del episodio. Como estos planos en los que la camiseta de Odd no está pintada por completo, como lo está habitualmente. O que al final del episodio se ve salir a nuestros guerreros del gimnasio con su ropa de deporte. Y vemos que el jersey de Aelita es azul, cuando yo juraría que de normal es rosa, ¿no? Como el resto de su ropa, vaya. Y también por último, para finalizar, como no podía ser de otro modo, otra incongruencia que encontré. Y es que hablando del problema que tiene Aelita por culpa de su supuesto antivirus, sospechoso, esta se vuelve invisible. Pero aquí llego yo cual apuntador para tocar los huevos. Y es que si el problema virtual afecta nada más que a su ADN y solo le afecta a su cuerpo, entonces, ¿por qué se vuelve invisible la ropa también, si esta no forma parte de ella directamente? Déjame saber tu opinión en los comentarios, tanto de este punto que te acabo de comentar, como de cualquier otra cosa respecto al vídeo, que te ha parecido y todo eso. Si resulta haberte gustado el vídeo, considera apoyarlo con un me gusta, y ya de paso suscríbete, que así seguro que no te pierdes más vídeos como este. Y si resulta no haberte gustado, comenta la razón o mira otros vídeos para ver si te gustan más que este. Sea lo que sea que hagas, gracias por interactuar con mi contenido en esta comunidad de Código Lyoko, y espero seguir viéndote en futuros vídeos.